Loterías y apuestas del Estado, la Liga Sports, Luambi y Aldi, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Lobos de Valencia y Sevilla QR ya están clasificados para la final a 4 de la Liga de Rugby en silla de ruedas. A pesar de disputarse en una burbuja a causa de la pandemia, su regreso significó una inyección de optimismo después de haber tenido que suspender la de 2020. La Liga de este año es más completa con dos grupos de cuatro equipos cada uno. Después de los seis partidos de la fase regular que se jugaron mediante el sistema de concentración en Valencia y Alcorcón, valencianos y sevillanos encabezaron la clasificación del Grupo Centro Sur, dejando fuera de la final a Toros de Madrid y Carpetanos de Toledo. En el Grupo Norte solo se han disputado los tres primeros encuentros, pero ya el Buc de Barcelona, campeón en ejercicio, ha mostrado sus credenciales ganándolo todo. Adapta Zaragoza, subcampeón de la última Liga, también parece favorito, mientras que Manresa y Susenac Vitoria lo tendrán más difícil. La final a 4 se disputará en abril en una sede aún por definir. Loterías y apuestas del Estado, La Liga Sports, Luambi y Aldi, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.